A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente. En el nombre del Señor Jesús. Nosotros estamos preparando para la Semana Mayor, la Semana Santa, que se dará inicio este domingo 2 de abril, que simboliza, que representa la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. En Isaías capítulo 26, versículos 12 e 13 está escrito, Abrir las puertas y entrará la gente rusta, guardadora de verdades. Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi amiga y mi amigo aquellos que guardan las verdades, o sea, que odien la palabra de Dios, practican, caminan, vivem conforme a la palabra de Dios, Estas personas son llamadas de guardadoras de las verdades sagradas. Son llamados en la Biblia como personas rustas, fieles a Dios. Y para estas personas las puertas están abiertas. Para estas personas Dios se manifiesta abrindo puertas, abrindo caminos, cambiando la vida de uno por completo. Y es por esta razón, mi amiga y mi amigo, que nosotros vamos profetizar, determinar que, a través de la fe, la vida de todos los fieles, en este mes de abril, que proviene de abrir, será el mes en que toda puerta que esté cerrada en subida, se abrirá a través de la fe. Vamos decretar la apertura de todo lo que esté cerrado, bloqueado, toda puerta que esté impidiéndole de entrar a la vida abundante prometida por el Señor Jesús. Entonces, mi amiga y mi amigo, ¿cuál es la puerta que usted necesita que se abra? ¿Es la puerta del empleo? ¿Es una puerta para que usted pueda pagar las deudas? ¿Es un ascenso en el trabajo? ¿Aumento en las ventas? ¿Nuevos contratos? La, el destrave de un caso que usted tiene en la justicia, vamos determinar que, a través de la fe, esta puerta se va a abrir. Como dice el texto sagrado que mencionamos al principio, es la nación justa que guarda la fidelidad. Son los que van a entrar por estas puertas. Las puertas serán abiertas a través de la fe y de su fidelidad a Dios. En este domingo 2, todos passaremos por una puerta que estaremos consagrando durante toda la semana. Y el domingo, nosotros presentaremos a Dios nuestras primicias junto a una expresión de fe, una ofrenda de fe. Será la entrada triunfal de Jesús en su vida, en su casa, en su familia, en su vida económica, en todos los aspectos de su vida. Incluso, vamos escuchar testemunios de personas que han honrado a Dios, han sido fieles a Dios. Y Dios les ha abierto puertas. Y más que puertas, las ventanas de los cielos y ha derramado sobre estas personas bendiciones hasta que sobrebunden. Cansada de ver que mi vida en ningún momento tenía como una alegría. Intenté suicidarme tres veces y en ningún momento lo conseguí. Mi sufrimiento empezó desde la edad de cinco años. Yo fui abusada por mi papá, desde que era una niña, y siempre me decía que si yo contaba algo, él iba a matar a mi mamá, a mis hermanos y a mí. Y así siempre me tuvo que callar. Llegó un momento donde yo ya no aguantaba y le conté a mi mamá todo lo que estaba aconteciendo. Mi mamá no me creyó. Dijo que todo eso era mentira, que ella no podía creer eso. Si ese era mi papá, el hombre que me había criado, que no sé qué. Yo le dije que sí, estaba pasando eso. Y ella me dijo que ella no me creía. Ahí empezó mi odio por ella. La odiaba a muerte. Quería matarla. Desde que era una niña siempre crié ese odio dentro de mí. En mi casa no había amor para mí, no había nada para mí. Yo era como el patico feo. Fue pasando el tiempo y vino una tía por parte de papá y le dijo a ella que me iba a llevar. Y sí, si más allá y si más acá, le dijo que sí, que me fuera con ella. Y me fui con ella. Ahí también yo pensé que iba a ser feliz porque ella me iba a querer, me iba a cuidar. Y tampoco pasó eso. El esposo de ella también intentó abusar de mí. También me amenazaba. Me decía que él iba a negar todo. Lo que yo le dije era a mi tía. Y ella me llevó, fue como su sirvienta. Porque me inscribió en una escuela. Más ella me decía que si yo no hacía las cosas de la casa, yo no podía ir a la escuela. Yo no podía nada. O sea, yo no tenía, era la sirvienta de ella y de su nieta. Que ella me maltrataba muy feo. Me golpeaba, me tiraba ollas. O sea, ella hacía de todo conmigo. Yo tuve con ella cinco años. Bueno, de tanto cansada de ver que mi vida en ningún momento tenía como una alegría. Este, me monté al tendedero de la ropa y me lancé. Vivíamos en el piso 15. Pero yo no caí. Porque cuando yo abro los ojos, porque yo cerré los ojos para lanzarme, yo no caí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó? Abro los ojos y yo había quedado enganchada de la cuarta camisa. Cuando yo abro los ojos, yo estaba en el tendedero. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Bueno, ahí sentí como un miedo. Y yo dije, no, no, como pude me bajé. No me caí, pues. Pero yo sí quería suicidar. Pasé un tiempo oliendo pega de zapato. Eso como que me drogaba, me dormía. Porque lo mío era acabar con mi vida. De alguna manera, ya eso yo lo tenía en la mente. Que yo quería acabar con mi vida. Acabar con mi sufrimiento porque yo estaba cansada de sufrir. Después, como la pega ya no me hacía nada, empecé a oler gasolina. Veía bultos. Me llamaban. Sentía que me llamaban. Había una entidad que se acostaba en mí. Y esa entidad me privaba. Yo no sabía de mí más. Cuando amanecía, estaba chupada y como que hubiese tenido relaciones. Algo, pero yo, bueno, ahí, como siempre. Era algo para mí normal. Para mí todo eso era como normal. Me fui con mi mamá. Mi padrastro volvió a intentar abusar de mí. Ahí yo lo mandé a meter preso. Y no fue, él sí lo agarraron y lo llevaron. Pero mi mamá y mi abuela decía que qué iban a hacer si él estaba preso. Quién la iba a mantener y a quién iba a mantener mis hermanos. Entonces, entre ellas las dos hicieron para que yo negara todo lo que ese señor había hecho conmigo. Ahí lo saqué de la cárcel y yo me fui. Ahí me conseguí una pareja. Que yo creí que consiguiendo una pareja yo iba a ser feliz. Pero eso fue mentira porque fue peor. Ahí también, como siempre, la persona quería gobernar mi vida. Vino mi suegra y me dice que mi esposo era de la puerta para adentro y de la puerta para afuera no era mi esposo. Entonces, el señor tenía otras parejas y yo supe de todo eso. Ahí tuve dos niños. Ahí me fui. Me fui porque una cuñada mía me dijo, me planteó algo que iba a ser mejor mi vida. Que yo iba a tener de todo, que yo si quería, me podía comprar un apartamento y yo iba a vivir bien, iba a vivir bien con mis hijos. Y quién no quiere tener sus hijos bien, ¿verdad? Entonces, ella me ofreció traerme para Caracas. Lo que no sabía era lo que ella había planeado conmigo. Ella pagó para que mis hijos me los cuidaran y empezó a llevarme a prostituirme. Ella me vendía. Y ahí empecé a fumar y tomaba, que yo perdía prácticamente el conocimiento. Claro, yo hacía todo eso. Yo decía que por mis hijos, pero yo cuando estaba sola lloraba. Yo me sentía sucia, pues sucia, porque uno se siente así, que lo usan, que lo usan y lo botan. O sea, yo decía entre mí, ¿qué ejemplo yo le estoy dando a mis hijos? O sea, yo decía. Pero claro, en ese tiempo ellos estaban pequeños. Yo decía, ellos están pequeños todavía. Ellos no saben lo que es bueno, lo que es malo, lo que yo hago. Porque es solamente de uno. Uno no piensa. Pero ellos desde pequeños saben todo. O sea, el niño, ya es el que está en la barriga de uno, sabe, ¿no? Ya él percibe todo. Y yo, pues, lo veía de esa manera, que era así. Que ellos no se daban de cuenta de nada. Pero sí se daban de cuenta, claro que sí. Porque cuando yo seguía tomando, mi hija me dice, mamá, por favor, no tome más. No siga en esa vida. Y mi niña tenía siete años. Eso pasó mucho tiempo. Yo nunca veía un Bolívar. No veía nada. Porque ella era la que cobraba por mí. Hasta que llegó otra muchacha y me dice, usted tiene que hacerlo usted por su cuenta. No dejar que los demás manejen su vida. Porque, o sea, toda mi vida fue así. Y yo creía que la persona era la que dirigía a uno. Después, yo lo empecé a hacer de mi manera. Pero fue peor. Fue peor porque ahí yo estaba ebria. No sabía de mí. Entonces, los hombres me pagaban y después me robaban. Me quitaban la plata. Entonces, o sea, era un... Así duré aproximadamente como 20 años en ese calvario. Se me empezó a caer el cabello. Ahí fui al médico. Y me vieron y me dijeron que tenía cáncer así. La doctora dijo, ella tiene cáncer. Era uterino. Mi cáncer era uterino. Me mandaron para mi casa que me muriera. Que ya no tenía salvación y todo eso. Ahí vinimos a la última cita que tenía aquí. El anticanceroso. Mi hermana ya iba a la iglesia. Entonces, yo le pregunto a ella que si la iglesia era padre, hijo, espíritu santo. Ella me dijo que no sabía. Cuando yo llegué la primera vez a la iglesia, el pastor dijo, en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Yo dije, sí, espíritu santo. ¿Por qué? No sé, mismo Dios. Desde el primer momento que yo puse mis pies en iglesia, yo sentí que Dios estaba haciendo algo dentro de mí. Porque ese peso salió de mí. Esa noche pude dormir. Cuando yo no dormía. Yo no dormía. Yo pasaba las noches en vela. Porque era dolor, dolor y dolor. Esa noche dormí tranquila. El pastor me dijo que tenía que hacer una cadena de martes, viernes y domingo. Si yo quería ser sanada. Si yo seguí como él me dijo, al pie de la letra. Yo hice las cadenas. Yo hice todo como el pastor me explicó. Pero yo seguí en la misma vida que llevaba. Yo seguí prostituyéndome. Yo seguí tomando. Yo seguí haciendo las cosas que no debía hacer. Pero no había un arrepentimiento de verdad, de corazón, de verdad, que yo lo sintiera. Porque como esa había sido la vida que yo había llevado, pues un ratico lloraba, sentía el remordimiento y seguía en lo mismo. Así pasó un tiempo. Pasaron años. Después viene la muerte de mi hijo. Ese fue mi fondo de pozo. Ahí fue donde llegó todo el fondo. Donde Dios oró mi vida. Ahí fue. Ahí fue de verdad. Donde llegó todo. Donde Dios oró mi vida y mi familia. Ahí fue todo. Y ahí yo dije, ya basta. Yo no voy a seguir en la misma. Y le pedí a Dios que me ayudara. Empecé de lleno. Empecé a hacer las cosas bien. Empecé a agradar a Dios. Y agradarme a mí misma también. Porque dejé la vieja vida. Dejé todo lo que le desagraba a Dios. Ahí fue que yo de verdad tomé un compromiso con Dios. Yo le dije a Dios, me voy a volver. Porque yo también ya antes me había bautizado. Ahí me volví a bautizar. Yo me afirmé con Dios. Empecé a hacer propósito. Hice el propósito de la justicia. Porque yo dije, Señor, usted va a hacer justicia en mi vida. Usted va a hacer la justicia en mi vida. Porque usted es el dueño de todo, Señor, de mi vida también. Porque ya que yo no me suicidé las veces que yo intenté hacerlo. Porque fue usted que me libró. Fue usted el que me guardó de todo eso. Usted fue el que metió su mano por mí. Entonces, yo estoy muy agradecida. Y yo recibí el Espíritu Santo en el ayuno de Daniel. Un día yo estaba en la cocina, cocinando. Estaba haciendo unas arepas. Y ese día yo estaba colocando lo que era una música instrumental del Espíritu Santo. Y ese mismo día yo recibí el Espíritu Santo. Hoy en día mi vida está transformada. Recibí el Espíritu Santo. Ya no tengo tristeza. Ya no tengo amargura. Nada de eso que yo tenía. Y hoy mi vida tiene valor. Señor, estoy casada, me casé como Dios manda, con un hombre de Dios. No con personas que me engañaban, que me hacían cosas que no eran. Perdoné a mi mamá, perdoné a mi padrastro. Y los quiero mucho, porque sí los quiero. Los quiero de verdad. Porque cuando Dios da el Espíritu Santo y nos da todo eso, nos da todo eso. Para uno poder perdonar a las personas que nos han hecho daño y todo eso. Y perdoné a todo, a todo. Porque hasta las personas que me hicieron daño, que no eran de mi familia, también las perdoné. Y puedo perdonar a quien me haga cualquier cosa. Porque en mí no hay tener odio, no hay de tener rencor, ni de tener nada por nadie. Y gracias a Dios hoy mi vida está transformada. Mis hijos están en la presencia de Dios. Mi esposo también. Y gracias a Dios por una nueva vida que me dio. Mi amiga y mi amigo, este domingo 2 de abril. Primero domingo del mes. Domingo que simboliza la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Él entró a más de 2.000 años en Jerusalén. Y ahora determinaremos que acontezca la entrada triunfal de Jesús en su vida económica, en su familia, en su matrimonio, en todos los aspectos de su vida. Incluso, usted puede traer una palma, traiga un ramo para que lo consagremos, presentemos a Dios. Porque cuando Jesús entró en Jerusalén, las personas tendían, tendían, agir en la entrada de la puerta, mantos. Y quien no tenía manto, subía a los árboles y cortaban palmas, ramos, ramas de árboles y agir, honraban la entrada de Jesús en Jerusalén. O sea, lo que las personas hicieron, entender en el piso, sus mantos, otros con ramas, palmas en la mano, agir era la ofrenda que aquellas personas estaban presentando a Jesús. Era una expresión de fé. Ellos estaban allí honrando al Señor Jesús. Y es exactamente lo que nosotros haremos este domingo 12 en todas las iglesias universales. Estaremos honrando a Dios para que así todas las puertas que están cerradas en subida, a través de la fé y de su fidelidad a Dios, sean abiertas. Los esperamos en nuestro Templo de la Fé, en la Avenida San Martín número 40, entre Bloque de Armas y la Estación del Metro Artigas. Este domingo, a las 10 de la mañana, donde todos estarán pasando por una puerta simbólica, que vamos consagrar durante toda esta semana y determinar que, a través de la fé, todas las puertas se abran en su vida. El Domingo de Ramos celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con ramas en sus manos y echando sus vestidos. La multitud abrió el camino para que el Hijo de Dios entrara en la ciudad. Prepárese para el día que marca el inicio de la Semana Santa. Este domingo 2 de abril, prepare su rambo y participe del Domingo de Ramos, un día marcado para que haya la entrada triunfal de Jesús en su vida. A las 7.30 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde, en el Boulevard de Sabanagrande, cerca de la estación del Metro Chacahito, en el Templo de la Fé, Avenida San Martín número 40, entre el Bloque de Armas y la estación del Metro Artigas, contamos con un amplio estacionamiento, y en todas las iglesias universal del país.